Dímelo mi gente, esto es Turisteo con Egíbaro y hoy es 25 de diciembre, Navidad, la celebración del nacimiento del Niñito Jesús y hoy vamos a celebrar de una manera diferente, donde vamos para el Jardín Botánico en Caguas porque supuestamente lo hicieron un parque mágico lleno de luces, de decoraciones navideñas y nosotros vamos a certificar, vamos a corroborar, a comprobar que eso sí efectivamente está brutal así que nada mi gente, espero que disfruten este recorrido, si les gusta por favor denle like, me comentan algo abajo y nada, si no se han suscrito al canal, este canal es nuevo de Turisteo, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos, estamos en Instagram y en Facebook como Turisteo con Egíbaro, así que nada mi gente, sin más preámbulos, preámbulos, sin más preámbulos espero que disfruten el video, así que vamos allá Nosotros vamos al revés, estamos por Toa Alta, esto es Vega Alta Vega Alta, tenemos que llegar a Casa y Guaynabo por allá abajo y doblar la mano derecha por allá por, antes de Atorrey, ¿verdad? es que tenemos que tirarnos para la mano derecha y entonces tirarnos para Caguas así que por eso es que ven que los letreros dicen otra dirección así que nada, vamos para allá, estamos a tiempo, son las 5, tenemos que estar allá a las 6 cuánto es que dura el recorrido, media hora, 40 y pico, 30 minutos, 25 minutos 25 minutos dura el recorrido, así que vamos a ver, esperemos disfrutar en Caguas, en el Jardín Botánico ya estamos llegando, ya está, falta un poquito todo a ver, ahí se cago, a ver como, estamos como 15 minutos mire que ya estamos en Caguas ahora falta encontrar el Jardín Botánico a ver dónde queda bueno, según el GPS ya faltan 2 minutos así que estamos cerca del Jardín Botánico ya vamos por ahí, vamos a ver si llegamos bueno mi gente, llegamos al Jardín Botánico bueno, llegamos aquí, estamos esperando, hay un montón de carros porque este es como estilo safari, vamos a pasar por el recorrido así que miren todos los carros que hay miren, esas personas están esperando todos estos carros porque vamos para allá, esos se los han encargado los van a, ya es a las 6 y son las 5 y 40 así que, estamos esperando que sean las 6 para comenzar el recorrido esto ya comenzó, estamos entrando, nos están entrando aquí todavía no ha caído la noche pero ya está por caer, así que vamos a ver estamos ansiosos de saber qué va a pasar aquí todavía no sabemos qué va a pasar me imagino que nos van a coger la temperatura allá abajo en esta carpa y después nos pasan, así que vamos a ver bueno, nos dijeron que pusiéramos la emisora en 98.1, ¿verdad? 98 aquí, 98.1 porque vamos a escuchar supuestamente lo que ellos van a estar hablando en esta emisora así que vamos a ver, vamos a ver bueno, ahora sí que empezó esto, mi gente empezamos por los arcos miren esto, miren, miren, miren todavía está un poquito clarito, pero ya empezamos miren, quichilería estamos bien, empezamos bien miren, 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 miren está nevando aquí aquí viene ah es que está fronzen ahí adiós con jazón estaba nevando yo me lo estoy disfrutando más que la nena es felicidades familia que disfruten gracias está entrando a los tres reyes magos están ahí hola seguimos ah no está es que está en choque pero se lo está disfrutando silenciado a él mira que el muñequito se gira mira felicidades y adiós y adiós es que está creciendo saldita ya vimos en vuelo ya vimos en vuelo ah bueno mi gente está bueno está bueno estamos disfrutando ahora vamos a pasar por el viejo san juan hicieron unas como unas estampas del viejo san juan así que vamos a pasar por ahí no sé si les puedo poner la música porque está bien alta así que nada vamos a pasar por el viejo san juan bueno mi gente fue más corto de lo que esperábamos pero nada disfrutamos disfrutamos está chévere y es bueno porque este rápido y preciso sea que vamos llegamos a tiempo antes de que sea el toque te queda estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno bueno nada ahora vamos para nuestro hogar y yo creo que mañana vamos a un safari verdad así que mañana vamos a un safari pendiente a nuestro canal porque mañana vamos a un safari así que todo el mundo pendiente si les gustó el video suscribanse a nuestro canal síganos en instagram y en facebook como turistoconeljibor y bien importante este canal es nuevo suscríbanse y activen la campanita así que nada mi gente será hasta el próximo video nos vemos vamos a ver